La verdad que el equipo está como siempre, es decir, lo encuentro hasta mejor, lo encuentro mejorado, lo encuentro entrenando como nunca, es decir, intentando superarse siempre, sabiendo que hay siempre un nuevo objetivo, así que en ese sentido ya llevo 5 años, por eso hemos mantenido la base y por eso, porque cuando uno mantiene una base busca jugadores que tengan el mismo sentimiento de uno y que quieran seguir ganando, entonces eso es lo más importante de todo. En cuanto a las bajas, bueno, fueron obligadas el tema de Moya, porque yo no le podía garantizar a Moya que iba a ser titular, y bueno, el club también estaba en una necesidad de achicar un poco el plantel, lo de Benguche, bueno, fue una de las últimas posibilidades que tiene el club y él para generar un ingreso económico y es una posibilidad, y enseguida apareció lo de Chirino, así que para mí con eso más hemos subido a los dos chicos, Kenny Martínez y Dele Moncada lo hemos subido a primera para empezar a formarlos y generar el nuevo Benguche. Este, el tema de José García en la iniciativa nuestra era que se quedara, lo que pasa es que lo empezaron a llamar de todos los clubes y lo volvieron loco y lo equivocaron, yo creo que ahí está un poco también, los clubes tienen que llamar al presidente del club, no al jugador, porque el jugador pertenece al club, no pertenece a José García, entonces lo han acelerado, lo han vuelto loco porque le ofrecen capaz más dinero del que gana acá y el jugador pertenece a Olimpia, entonces en un momento el presidente tuvo que plantarse y decir que no se cede, no se cede José García, después si el jugador está desconforme y no quiere jugar, bueno, estará entrenando aparte, pero el jugador para nosotros era importante, entonces, y es propiedad de Olimpia, no es propiedad ni de Pedro Troblia ni de José García, entonces eso a veces es incómodo y difícil, porque después terminan enojándose algunos clubes, y el Olimpia generalmente presta jugador y paga la ficha, no es que preste y hace pagar la ficha, creo que el único caso es el de Moya, que es que España se hizo cargo de todo, entonces a veces se terminan enojando, no, bueno, uno presta 10 jugadores gratis y paga hasta el sueldo, también alguna decisión puede tomar a favor de Olimpia, pero bueno, después estamos en la expectativa de lo que pase con Najar, me imagino que es una diferencia de números, y bueno, no, nada más, después no creo que ya haya más salida, salvo que aparezca alguien que quiere comprar a algún jugador, y bueno, el club necesitará vender. Es claro que yo, si uno está 5 años en un lugar es porque ha estado bien, yo no vine a Honduras, me quedé 6 meses y me fui, me quedé 2 años, me salió una posibilidad porque mi madre estaba grave, fui y me quedé, más por mi madre que por la posibilidad que tenía, que también era buena, pero a lo mejor desde lo futbolístico era un riesgo, corrí a riesgo, me salió mal, perdí a mi madre, pude estar al lado de ella, entonces hay situaciones que manejé y me salieron bien y mal, desde dentro del dolor, en cambio después volví acá y me quedé 2 años más, no es que tomé este lugar, no lo tomé como otra, tengo posibilidades de irme, pero busco comodidad y tranquilidad, y acá estoy cómodo, tranquilo y feliz, más allá de que tengo a mi familia lejos, así que bueno, veremos en mayo cuando llegue, y qué pasa, si volvimos a ser campeón y todo el ambiente está hermoso, si no fuiste campeón y ya te están criticando, si te peleaste con 10 jugadores, entonces ya no está el clima como, por eso esto va cambiando el fútbol, hay que esperar a que llegue más la fecha.